Con una increíble noche y un gran espectáculo de éxitos musicales, fue como se disfrutó del concierto de la cantante María José por parte de su gira Libertad en Jardines de México, en donde el público pudo disfrutar de los jardines florales más grandes del mundo, con increíbles spots para fotos y actividades dentro del lugar. Asimismo, Juan Carlos Toledo, locutor de la 99, invitó a los asistentes a disfrutar de las increíbles promociones por parte de Senzel y a tomarse fotos instantáneas en la cabina de fotos de nuestros amigos de Fotoday. La tarde cayó y con ello la hora tan esperada, la presentación de la josa, en donde los fans no dejaron de mostrar su entusiasmo a lo largo de todo el concierto. Sin duda una noche mágica que quedará grabada en el corazón de muchos. Agradecemos a nuestros patrocinadores por siempre estar presentes en los mejores eventos como Camarón Caramelo, Senzel Distribuidor Autorizado Telcel, Abarrotera Fuentes, Plaza Solares, Emotion Casino y Ferretería Nuevo Mundo.